Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Qué pasa, magos ahí de toda la galaxia? Espero que anden genial. Bienvenidos a una linda jornada de batalla en el Arena, porque hoy vamos a estar viendo unas lindas partidas con el Grixis Midrange de Jim Davis. En el pasado Kamigawa Championship de hace un par de días, que estuvimos haciendo la cobertura, estuvo espectacular, hubo un jugador, solo un jugador, que tuvo un récord invicto durante las rondas suizas, o sea, los primeros dos días antes del top 8, que fue Jim Davis jugando esta lista de Grixis Midrange. Dentro de todo, el main deck es un Rack 2, agro, midrange realmente, con algunos buenos removals y un montón de cartas sólidas, de esas que juegan solas el partido prácticamente, como Rack Hilda, por supuesto el Tirano, la Acechadora, que es una de las mejores cartas del formato, es un 2x1 constantemente, pero las dos cartas claves de esta baraja para Jim han sido, primero, Pábula del Rompe Espejos, una carta que fue fundamental en todo el torneo realmente, casi diría, la revelación del Championship, porque es una carta que hasta antes del torneo no mucha gente tenía en cuenta, y es una catarata de valor. En los partidos en los cuales tenemos tiempo para usar esta carta en todo su potencial, es increíble lo que hace. Pone una ficha que puede atacar para acelerar, agregar maná con fichas de tesoro, tesoros que podemos incluso hasta sacrificar con la Sobretensión para hacer 4 daños, descartar hasta 2 cartas para robar 2, eso significa que en la partida que tengamos algunas tierras de más, simplemente descartamos hasta 2 tierras para robar 2 cartas adicionales, que es buenísimo, y el reflejo de Kikishiki, que esta criatura si queda viva en el campo y empieza a poner copias de tiranos, cada copia de tirano que entra dispara su habilidad, o acechadoras, imagínense poner una copia de la acechadora todos los turnos en la fase de robo del oponente, cosa que el oponente robe la carta y no tenga tiempo de jugarla directamente, se la descartamos como instantáneo. Una bomba atómica en esta lista que demostró realmente estar a la altura de todo lo que estaban haciendo todos los mazos del formato. Y la otra estrella de este deck es el Splash de Azul, de base, el Kaito, tremendo también, la cantidad de value que genera este Playhooker. Esta carta entrando en turno 3, on the play, cuando comenzamos nosotros, hay veces que se lleva el partido sola. Es muy difícil sacarse de encima de este Playhooker muchas veces, porque el turno 4 cuando vuelve a entrar ya tenemos cosas para defenderlo, y en los partidos en los cuales roba 3, 4 cartas adicionales, hace una diferencia impresionante. Dentro de toda esta lista creo que está muy buena. Jim Davis hizo 12-0 antes del top 8, y en el top 8 hizo 0-2, y fue el primero en quedar eliminado lamentablemente. Pero creo que esta lista tiene muchísimo potencial en el formato, porque no es tan fácil contrarrestar directamente lo que el mazo está haciendo. Es un mazo con buen removal, buenas criaturas, y sobre todo al jugar Azul tiene la posibilidad de jugar algunos counters de Cyborg también, que eso le da un ángulo de ataque bastante interesante al deck. Dentro de toda una baraja que probablemente si se la arman, si quieren jugar a esta lista, van a poder jugar a este mazo por mucho tiempo en el formato, creería independientemente de lo nuevo que vaya saliendo. Es un mazo que lo pueden ir actualizando con cartas que les gusten, con cartas que creen que funcionan bien, y va a ser jugable creo yo por muchísimo, muchísimo tiempo. Así que los dejo con las partidas para que vean qué fue lo que sucedió en stream, y después me cuentan en los comentarios qué les pareció. Tremendo, tremendo. O sea, hizo 12-0 el fin de semana, y perder tan rápido. Mira a Pietro, qué grande con el italiano ahí, ¿eh? Es parecido a Earthworm Jim. ¿Cómo a Earthworm Jim? ¿Por qué a Earthworm Jim? Eso es ser mal agente, ¿eh? ¿Por qué? Porque es alto, flaco. A Earthworm Jim, nada, dejate de joder. Ese no es. Ahí está especia. ¿Qué onda Broly ahí? ¿Cómo va? ¿Por qué se llama Jim? Es parecido a Earthworm Jim. Uh, mira que apareció acá. Qué hermoso. Qué juegardo el Earthworm Jim, por Dios. Earthworm. Qué gráficos que tenía, ¿eh? Parecía, parecía un juego... Uh, mira. Y bueno. Si quiere bloquear al oponente, se lo pinchamos. Tutupin. Creo que tenemos que pincharle a este bicho. ¿Qué opinan? Usa el maná. Ya fue. Ya fue. ¿Qué onda Gaby ahí? ¿Tú bien? ¿Hablamos de los spoilers? No. Mañana lo primero que vamos a hacer en el stream es hacer un spoiler, una charla completa de todos los spoilers nuevos de Alquimia. Bueno, todos completos, los vamos a conversar. No tiene nada el oponente acá. Ah, a la mierda. Me gusta. ¿Qué dicen? ¿Ponemos el gancho carro en el campo directamente? Estoy medio tentado a lootear la rajilda para... Medio tentado a lootear la rajilda, pero... O sea, también podríamos lootear el cosechador. Simplemente para buscar el land drop del turno. Primero. ¿No? Porque si el oponente hace un gancho carne de dos el próximo turno, por ejemplo... Quizá queremos tener otra rajilda para jugar. Lo hacemos así. El jueves. Pero mañana vamos a hacer un análisis completo de todas las cartas, juntos. ¿En serio, Tamu? A ver, es que es una banda sonora que no la tengo muy presente. Me encanta ir pasando por los soundtracks de realmente todos los juegos. Pero Ergur Jim, a ver. Vamos a poner un poquito. Ergur Jim. Por medio de ese. Vamos a poner un poco, a ver. Venga. Debe ser bastante loca. Bien. ¿Qué robamos? La fuente de azul. Ah, perdí la ficha de sangre. No puedo matar el 3-3. ¿Qué problema? Queremos tradearle la rajilda por el... Ah, pero teníamos un 3-3 atrás, abajo. Igualmente gratis, ¿no? Sí. No son los genios. Unos genios. Y tenemos un gancho, además. Nada, nada, es tremendo. ¿Qué onda hacer, Jair? ¿Ven? Ya tenemos. Está funcionando impecablemente bien. Estoy pero feliz. Como perro con dos colas, decía mi papá. Oh. Bueno, pero tenemos el gancho carne. El gancho carne. Nos va a carrear, acá. La pregunta es si tenemos que tratar de matar el placeboker ahora, ¿no? No, de hecho el servicio es más barato. Eso es lo bizarro, realmente. Es más barato todavía. ¿Qué dicen? Tenemos que pegar con esto para sacarnos encima del placeboker, ¿no? ¿Qué boludo? Podría haber matado una araña de última. Para forzar. El tema es que estoy medio tentado a pegarle con todo al rival directamente. No sé si está bien lo que estoy haciendo. Porque si hacemos esto, no son un montón de daños. El oponente bloquea o doble bloquea o champea. Champea y bloquea. Tres. Cuatro. Me preocupa igualmente hacer este ataque un poco, ¿eh? No voy a mentir. Me preocupa un poquito. Pero ponenle que de última hacemos este ataque nada más y el oponente deja pegar. Es muy triste, ¿no? Está bastante fino, realmente. Tiene pinta de que gastar todo el ataque en el vuelta es un error. Son tres, cuatro. El oponente se va cinco. Mueren dos arañas. Esto se va tres. Pone dos arañas más. Veamos qué pasa, a ver. No sé, está bien. Tal cual, tal cual. Porque podría haber sacrificado al vampiro de última pre-combate para matar a una araña y después atacar con la 3-3 a la LoL y la otra 3-3 al oponente. Oh, wow. Pero se murió el rival haciendo esto. Es que justamente el tema es que el oponente no podía hacer un bloqueo de estos. Por eso hice ese ataque. ¿Y cómo gana el partido? Ahora no entiendo. Justamente el oponente no podía hacer ese bloqueo porque tenemos la masacre en el campo. Excuse-moi. Acá el tema es que puede champear con una araña la 3-3 de última. Y bloquear la 3-2. Pero son dos daños van a pasar seguro, ¿no? Sí, tamo es... No, off. Off. Nunca jamás lo pasaste. Y nunca te espodileaste sobre la historia. Eso es lo más importante. Si realmente no sabes cómo termina, cómo es la historia completa y todo, es... Te digo, ojalá que puedas estar para ver todos los streams. Pero lo vamos a jugar completo, completo. Es una obra de arte, realmente. Absoluta obra de arte. Absoluta. Una belleza. Ahora, ¿cómo me gusta la música? Bien Genesis, ¿no? Los Soundtracks Genesis. Qué sonido tan especial que tienen. Bueno, estamos jugando en contra de VG Cosas. En contra de VG, que en realidad es Monoblack, pero con algo de verde el oponente. Los dures están bien. No sé si queremos infinitos dures. Me gustan los golpes saltaneros. Y esto, y esto. Punto número uno. Este bicho, estos bichos me parecen que no son para este partido. Los drop doses. Los removals pueden salir. Esto, sobre todo el abrade, me parece. La carta, ponle que sí puede quedar. Rahila está bien. Este drop dose está bien también. Sobre todo tener drop doses para acompañar los playbookers de 3. Escuchá. Tom, tom, tom. Qué buenos sonidos. Siempre. No importa cuál escuches, es como que... Ah, ese es un soundtrack de Genesis. Terranugal me gusta para los bichitos al principio. Esto puede matar playbookers también. De última sacamos esto. Y jugamos. Es que no quiero agregar más dures. Quizá esta carta es peor. ¿Dónde dro? Los efectos de sonido, también se escucha. Oh, y el de Tougem es una locura. Qué jugado. Ese es un juego, ¿eh? Qué juego mágico. Ese es un juego para streamear un día, chicos. ¿Qué dice? Nos quedamos de esta mano. Medio picante. Pero con la tercera tierra jugamos esto. Es una mano que tiene dures y planes. Bichokers. Esto me incomoda un poco. Pero de última vamos a robar algún drop 2 también. El drop 2 que pone las fichas. Qué buena banda sonora. Me tienta mucho esta mano. Creo que me voy a quedar. Porque... Pues aquí está esta carta. Es la que me... Pero tenemos dures into Kaito into Sorin. Y el Kaito nos busca la cuarta tierra de última. Me parece que está bien. No, el Tougem es tremendo. Tremendo. Salió uno nuevo. Tengo entendido que salió uno nuevo. Pero es como un... Es como una reversión del original, ¿no? Con gráficos actualizados. Oh, por Dios. Casi inicial. ¿Dures ahí? Es como el primero, ¿no? Claro. Ok, bueno. Medio picante. Muchos bichos tiene el oponente acá. Lo que tiene bueno es que el Kaito se esconde, ¿no? Pero esa cosa nos va a empezar a pegar. Nos va a empezar a pegar. Y el Kaito va robando cartas. Es igualmente. Nada, hermoso. Hace mucho tiempo que no juego también al Tougem. El 3D. El Tougem Anerl 3D. Que no es tan popular como los clásicos. Como el viejo, digamos. Súper recomendable también. El Tougem Anerl 3D es buenísimo. 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 Qué picante. Gracias, Luis. Ahí por ese primeazo. ¿Cómo va? Gracias, bro. ¿Tú bien? Bueno. Vamos a una cosa. Los reinites. Para ahí lo cambiamos. Vamos a poner la de Tougem. Es más. Voy a poner la banda sonora. De el Tougem Anerl 3D. Que no recuerdo. No sé. Hace mucho que no oscuro. Es larguísima. A ver. Temazos. Uy, qué cartón que robamos. Ah. Bueno. No, el 3D es espectacular. El 3D es espectacular. Es adaptar en el gameplay del original. De una forma espectacular. La verdad que es un juego que nunca terminé. Pero por lo frustrante que es. Porque la verdad que es para sentarse a terminarlo el juego. No. Pero recuerdo haberlo comenzado. Haberlo comenzado más de una vez. Y por algún motivo dejar de jugar en el momento. Porque. Te cagan a palos. Me acuerdo que te cagan a palos. Como el original. Que te cagan a palos. Pero vieron que te agarra uno. Te roba todos los. Te roba todos los presentes. Te saca otro. Te pela. Ya a un punto que te arruinan. Tenés que tener paciencia. Y. Creo que está lleno de enemigos. Que son insoportables. También. Esos bichos que te vienen encima. Que no te. Te roban las cosas. Te cambian los controles. Te. Te. Te congelan. Te. Es buenísimo. Juegas. Acá podríamos dejar pegar directamente. Lo que estoy pensando igualmente. Ya sé que tengo otro en la mano. Pero por ahí quiero tradear esta 3-3. Aprovechar el trade de la 3-3. Directamente. Me parece que voy a tradear la 3-3. Son todas 3-3. ¿Qué pasa Mel ahí? Qué grande. Qué grande ahí. La familia viendo las magias. Qué grande. Qué lindo ves. Estar en familia viendo cartones mágicos. Acá podríamos quizás jugar el Dures igualmente. En lugar de ir por el Kaito. Porque lo tentador obviamente es hacer toda la jugada con el. No. Está bien. Vamos a atacar y robar. Y matamos a este bicho. Y pasamos de jugar el Dures. Si robamos una tierra que haría negro. Vamos a jugar el Dures también. ¿No? Pero. Creo que va a jugarla en el mantenimiento del oponente. El Renewal. Por si tiene la que sacrifica de última. Ah no. Pero el Kaito desaparece. Soy un piscuit. ¿Para qué carajo hago esto? Si el Kaito no está más acá. Qué boludo. El Kaito desaparece siempre. No cuando lo restas. El Kaito acaba de entrar y no está. O sea. Y de última está en cuatro contadores. ¿No? Pero. Ok. Bueno. El partido no salió bien igualmente. Pero. Creo que es medio gris igualmente. Porque al final del día. Si saca una tierra. Y el oponente hace Dures. Igual. ¿Es tan grave? No. No. No es tan grave. Creo que podría. Tranquilamente. Haberlo hecho. Oh. Muy tupén. Pero. Si conversas en italiano. En el chat. Comprendemos. El italiano. Comprendemos el italiano. Acá tenemos que robar el segundo negro. Creo. Que el chat coincide conmigo. Que no es necesario. Que hables en inglés. Payphone. Comprendemos el italiano. Mientras comprendas el español. Podemos hablar español. Italiano. Que dolor. No llega con los nuevos dragones. De Kamigawa. Y el mazo de dragones. Siempre va a ser medianamente jugable. Porque tiene salidas muy fuertes. Pero es un mazo muy cuadrado. Me parece extremadamente cuadrado. Cuando las cosas salen bien. Salen bien. Cuando salen mal. No tiene mucha flexibilidad. Escucha. El verso la verdad que no es tan grave. Estoy medio tentado a sacar la fábula. Vamos a sacar la fábula. De todas maneras. Me parece que. Creo que con el correr de los días. Se va a notar. Que la lista de Gene Davis. En estos mirrors. De Middash. Termina siendo un poco peor. Que las versiones con blanco. O sea. El Kaito es muy bueno. Pero creo que es un poco. Termina siendo un poco peor. Creo que voy a usar el Adray. Acá. Para usar mejor el maná del turno. ¿Cómo va el Grixis? Viene bien. Estábamos hablando. Que probablemente. El Grixis. Sea un poco peor. Que los Dix. Orsod o Mardu. Por lo menos en mi mente. Probablemente a la larga. Las versiones con blanco. Sean mejores. Que el Grixis. En estos partidos. De tanto intercambio. Y todo. Pam, pam. Se supone que no puedo gastar. El Remuval ahí. Esto en parte. Digamos. Creo que lo muestra también. Estas cartas reactivas. El otro mazo. También juega estas cartas. ¿No? Pero. Quitarle esto al oponente. Me parece que es correcto. No. No le puedo dejar esto. En contra del Remuval. Acá el tema que tengo. Que tengo que sacarle una carta. Al Sorin. Podría pasar el turno. Y no jugar al Sorin. También. Sí. Le da un turno. Fantástico. Al oponente. Para hacer verso. Y aventurero. Sí. Sí. Dentro de todo. Bueno. Independientemente. De lo que haya pasado. El Finde. ¿No? Pero. Pero creo que a la larga. La versión con blanco. Se va a jugar un poco más. Estas cartas son muy buenas. En estos partidos. LoLt es muy buena también. Quizá tenemos que jugarlo. Y sumar. Y hacerle el 2x1 al oponente. Y va. No sé. Lo oponente pasa que tiene el verso. Y este bicho. Tiene un turno hermoso. Pero. Termina siendo un 2x1. Al final del día. Lo oponente gasta una carta. Nosotros gastamos una carta. Y robamos. Entonces. Es 1x1. Con nosotros con una carta más. Pero la diferencia está en tempo. Nosotros gastamos 4 maná. Lo oponente gasto 2. Ah. La verdad. Creo que abajo ambos bichos. Medio triste tener que gastar esta tierra. Para jugar las dos cosas. Pero. Aprovechemos esta ventana. Y el oponente está. Sin tierras. Para intentar ir a la mesa. Si te hacen kaito. Turno 3 on the play. Es tremendo. Tiene esa ventaja. Es verdad. Esa carta es tremenda. Pero también es cierto. Que las cartas blancas. Son muy buenas. Esta carta no es kaito. Pero es muy buen cartón. Este bicho es espectacular. Creo que es mejor. En muchos partidos. Va a ser mejor que Rahila. Realmente. Ok. La milde y azúcar. Amigo. Eventualmente jugaremos. Bueno. Creo que voy a tirar dos cartas acá. Necesitamos encontrar cosas para jugar. Voy a dejar el remuevel de un maná. No está mal. No está mal. Sobre todo con un oponente medio. Screw. Se ha priorizado la fuente de negro. Pero más tentadera la dual. Y pasemos. No traemos la dos. Que está bueno atacar para asegurarnos. Poner la ficha de tesoro. Pero me parece que no es necesario atacar ahí. Pero aparente estando screw. También significa que va a tener un montón de hechizos. Eventualmente hay que encontrar el remuevel. Para el kiki o para el dragón. Porque tenemos. Tenemos la tontona. Tenemos el uno o dos. Entonces supongo que podemos robar primero. Y ver qué encontramos. Y en función de lo que encontramos. Es si matamos a este bicho o no. Está bien. O sea, lo vamos a matar igual. Pero creo que no es necesario hacerlo ahora. Todo el LoLt es un problema igualmente. LoLt es un problema. Incluso teniendo este uno o dos. LoLt nos va a molestar un montón. Pero matemos a este bicho me parece. No tiene mucho sentido dejar esta carta acá. Por último. Si lo oponente roba la tierra y hace LoLt. Tenemos este one, two. ¿Qué es esto? ¿The Wonder? No es el placewalker, ¿verdad? Si lo ponen tiene el placewalker de cuatro maná. No lo quiere usar en darle más uno, más uno a este bicho. Creo que va a bloquear, ¿eh? O sea, quizá me copine guardarlo para atacar. Porque quiero poner una ficha, pero... Si quiero dejar pegar gratis, tampoco hay. Al fin y al cabo, las arañas van a ser muy grandes también. No estamos ganando la carrera en contra de LoLt. Eso creo. Bien. Entonces la joda es que si tradeamos el tirano, no tenemos el tirano para... Para copiarlo después. Mirá que robo interesante este, ¿eh? Qué robo interesante este también. Porque atacar con la tierra no podemos. Tenemos que copiar esto. El tema es que quizá queremos hacerlo final del turno. Para tener un atacante final del turno. Al mismo tiempo, no sé si puedo dejar enderezar al oponente porque responde con un remover al dragón o alguna cosa así. No se empoma. Los otros matar LoL este turno no vamos a poder matarlo. Si atacamos con la ficha 4-4, forzamos a que el oponente champee nada más. Sí, lo que pasa es que si saco... Si pongo la ficha ahora no la tengo ni... No la tengo para bloquear. Y no la tengo, digamos, el ataque de este turno tampoco es muy bueno. Pero ponenle que es bueno por el hecho de que le encantamos la tierra al oponente y sigue tomando daños en todo caso. También, también podemos. Ponenle que podemos también, primero. Es verdad. Podemos hacer así. De última. Está bien. Vamos a hacer esto. Creo que tenemos un total de vidas dentro de todo estable como para hacerlo. El tema es que no le quiero pegar al oponente con este dragón. ¿No? La verdad que ahora habiendo robado esta carta quizá lo hago igual. Pero me parece que no. Me parece que dejamos el dragón en el campo. Porque de última si el oponente salva al placewalker acá... Puede ser el fin del mundo, ¿no? Y lo terminamos haciendo como conjuro para engancharle las tierras con los triggers. Para hacer lo más molestos posibles. Porque también está el hecho de que si dejo que el oponente enderece... Me puede llegar a matar los bichos en respuesta. A intentar copiarlos. Si, lo que pasa es que lo que dice es pegar con el original. Para que no me traje el original. Para no perder el original. Además de que nos pueden llegar a pegar la vuelta una barbaridad, ¿no? Se lo pende un montón de esfuerzo. Entonces lo oponente deja pegar porque tiene otra vuelta en la mano. Y nos pega por 300 atrás. Entonces yo pego con los dos dragones ahí. Y deja pegar. Endereza me pega 10. Medio duro. Yo supongo que... Lo que pasa es que no estamos seguros que a la larga le ganamos. Como encantándole todas las tierras. Porque el oponente las va sacrificando. Y sigue jugando. Es molesto. Pero... Hay mucha fuerza en mesa el oponente. Muchísima. ¿No quiqueó? Ah, no. Bueno, por lo menos podemos matar el playbooker acá en teoría, ¿no? El tema es que a la vuelta nos van a pegar un pinón, pero... Por lo menos matamos el playbooker con esto. Un, dos, tres, cuatro. Entonces hacemos así y ponemos la fecha de sangre. Matamos el... ¡Oh, oh! Valky, última garta. Me si. Valky, última garta, me si. O acá me equivoqué otra vez. No, está bien. Porque tengo que sacrificar primero y después lutear, ¿verdad? ¿Hay alguna razón para lutear primero acá? Solamente el removal de un maná podríamos jugar. El tema es que esto lo tenemos que hacer, ¿eh? No sé si puedo no hacerlo. Creo que podemos pasar directamente. ¿Hay alguna tierra que fuéramos a llegar a jugar? Quizá la tierra que entra girada. Tal vez... La tierra negra que entra girada. Si la robamos, la jugamos. ¡Prom, pom, pom, pom! Mmm... Estos mirrors, mid-range, son... En parte son intensos porque cuando los partidos son parejos, hay muchas decisiones para tomar. Cuando los partidos son bien, bien parejos, hay muchas cosas como para... Muchas formas de jugar los turnos prolijo o desprolijo. De cara a... ¿no? Como del mid para el late. Porque un error al principio te puede llegar a costar la partida directamente. No, Sorin jugó al oponente. Mirá vos, Germán. No tenía cartas en mano el oponente. ¿Dónde salió esto? Lo acaba de robar, ¿no? Seguimos en el único camino viable, lamentablemente. Ponele que no es tan grave Todavía Ponele que no es tan grave Y que eventualmente Lo ponen donde roba Una tierrita Se le corta un poco la joda Pero esto le acaba de ganar Dos turnos Y seis vidas Y en este momento Van a ver Van a hacer Todos estos partidos Por un buen tiempo Van a jugar Mirror de mid Mirror de mid Mirror de mid Cha pelota Se van a cruzar Mucho, mucho Estos decks Pero qué bueno Que el oponente Se quede la última carta En la mano Es más Quizás el oponente Deja pegar acá Porque tiene otro Sorin en la mano Y prefiere guardarla A tres, cuatro Eso sería muy bueno Eso hubiera sido Demasiado bueno No, ¿saben qué? No voy a hacer esto ahora Vamos a jugar así Y hacerlo después El oponente puede tener Dures en el mazo También, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a jugar Nada acá? Prefiero lootear A final del turno Me parece Van a cruzarse Muchos mirrors De midrunch Ahora Fue Fueron los arquetipos Del torneo Entonces van a Y ojo con eso, ¿no? Porque al mismo tiempo Tener en cuenta Que si la gente Va a estar jugando Toda la gente Va a estar jugando Estos mazos Pueden aprovechar Para tratar de ponerse Arriba, ¿no? Porque es Siempre que haya Un metagame Que es predecible Hay formas De capitalizar Si uno sabe Que la gente Va a jugar Toda la gente Va a jugar lo mismo Bueno Se puede jugar Presa y guardiado Para el mini error ¿No? Cosas de ese tipo Opa Lindos rovinios Bueno Por el momento Seguimos en esta El oponente Hizo una cantidad De tiempo Bárbara Con los orines Pero por lo menos Seguimos generando Valgor Nosotros Mientras Poder atacar Menos mal Que no tradiamos El 4-4 Abuela Menos mal Que tiene un Balki Y un aventurero Agro sería legal Contra midrunch Y no En teoría no Pero depende Depende De qué versión De midrunch Estas versiones De midrunch Bien Digamos En teoría Un mazo mid Puede ponerse Un poco por arriba De un mazo agro Tradicional Y Y ganarle El mazo agro Se supone que En contra de control Se mete por abajo Pero hoy en día Los arquetipos Están medio Mezclados Normalmente ¿No? ¿Qué pasa Bichus ahí? ¿Hace justicia? Sí Muy bien Súper bien Ulala Virote Bueno El oponente Reuna tierrita Nada más El virote Lo tenemos que guardar Para el Lo tenemos que guardar Para el licenciado Me parece Eventualmente ¿No? Lo que tiene que Creo que no queremos Alacar Vamos a jugar La safe Agarro Vemos con el Kaito Y juguemos Desde acá Esto no está mal Pasábamos Hace noche Esto es así 4-4 Eventualmente Vamos a pegar Con esto Para hacer Dos años Qué bueno Es esto Por Dios Qué locura De cartón El virote El virote no mata Eso por el encantamiento Es verdad Es 3-3 Este cartón Quizá hubiera gastado Esto para matar El playbooker Para correr Carrera Puede ser Qué luz Qué luz Es verdad Lo hubiera pegado El oponente Estaba en 7 Y hubiera matado Esto El playbooker Con el virote La estoy diciendo Virote ahora En lugar de Magma spray No sé qué me pasa Era la jugada Correcta Sí Porque ahora Queda Salvo que ponga Un token Con el Con el Kaito Y si ponemos Un token Con el Kaito Quizá podemos Poner un token Con el Kaito Y a la vuelta Pegar con la glotona Este Es letal Directamente A ver Si no sale Y no arriesgamos Nada acá Lo que pasa es que El oponente Algo va a robar El próximo turno Pero Sí Se ve muy bien Muy pero muy bien Nada El Hearthstone Es Hearthstone Es un Es un buen juego Vicious Es un buen juego Creo que va a bajar La tierra También No sé si también Pero bueno Es un buen juego Pero Es muy básico Al lado del Magic Si te enganchas Con las magias Tenés Muchísimo más Para explorar Que con el Piedra corazón Como le decimos Ok Bueno Entonces imagino Que si el oponente Robó algún Remuva Lo va a gastar En el dragón Primero Si no robó Remuva El oponente Va a tener que Lootear con la fecha De sangre Porque tenemos Letal en la mesa No sé qué es Este ataque Pero voy a tradear Si el oponente Tiene el Wanderer No puede Usar el El Wanderer Ahí Porque pierde Si, si Creo que tendría Habrido usado Esto Tendría haber usado Esto en el Sorin Para ya haberle Pegado al oponente Ah Y puede llegar a jugar Doble Esper El oponente Quizá habría haber Tradeado la grotona El turno anterior Para proponer Letal Porque si el oponente Juega dos hechizos Perdemos También O sea no perdemos No teníamos Letal Directamente Y ahora si lo tenemos Bueno ya vamos No salió bien La cuenta pero De casualidad Me dio La verdad Me dio De casualidad Con lo justo Un D con el Chakran Y el dragón Arrasa pueblos Con el tirano Arrasa pueblos Chakran Y este dragón Juntos en el mismo mazo Que sería Tipo un Nasha Ramp Jugarías Algo se podría hacer Medio que se pisan Medio picante Pero puede ser Tendría que ser un Nasha Que tenga muchas cosas De turnos para acelerar Ahora con las cartas nuevas Ahora con las cartas verdes Nuevas Para rampear En el early Quizá se puedan probar Cosas locas Pongamos todos los ganchos carne Vamos a hacerlo así Sorin Tuki Esto Esto Algún que otro Counter de estos No es horrible Pero sinceramente Prefiero jugar Tap out Del partido No No me parece que esté muy bueno Esto puede salir La intrusa donde droga Es un poco peor También Aunque poniendo los ganchos carnes Podemos sacar Algunos de los drop doses Por ejemplo También De última Tengo que sacar Un par de estos Y alguna intrusa Dando vueltas La intrusa Es muy buena En este partido Sobre todo Donde droga Quizás esta carta Es mejor Nada Lo que pasa es que Esto es más difícil De matar Y dejamos Un par de dures Donde droga Ponele Es más Hasta un par de copias De esto Para matar El drop 2 Del oponente Y todo Vamos a jugarlo ahí Las ilustraciones De las cartas Obviamente Hermoso Herston También se ve Muy bien Herston Visualmente Me pareció Siempre muy bueno Pero es muy distinto Es otra cosa Tiene que ver Ese estilo caricaturesco Que tiene Herston Me pareció siempre Como muy bueno Que es como muy Muy como Distintivo Muy propio Está bárbaro Pero Es otra cosa ¿No? Nada que ver Grande Freddy Ahí Yo realmente Hace años Que no juego Una partida De Herston No tengo ni idea Como estará el juego Ahora No tengo ni idea Nunca he jugado Ese modo secundario Que tiene el juego Que es como Es otro Que tengo entendido Que es lo que más Extreme Ahora que es lo que más Juega Nunca jugué Ese modo tampoco En los primeros Cuando recién Arrancó este canal Hace dos años Y medio Creo que Los primeros Dos streams O el primer stream Nada más Quizás Hubo alguna partida De Herston Que jugamos Creo que jugamos Una arena La primera vez Que aprendí El stream Directamente Y nunca más Después Esto se va a quedar Creo que esto Se tiene que quedar También Y esto también Quizás sacó El sorín Que es más difícil De defender ¿Dónde dro? Y dejamos esto No estoy seguro Sobre todo Con pocas tierras La masacre Puede ser medio gris Pero Vamos Y Herston Está bien Si nunca jugaste Magic Bueno puede ser No le había pensado De esa forma Pero Ok 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 ¿Y esto no se va a morir? Y el Wend Creo que lo he jugado Alguna vez Al Wend Alguna vez No recuerdo Ni como se juega Realmente Bueno Hagamos esto Para pegar tres La verdad Y pasamos Con el removal Que no mata dragones Ojalá que lo ponen Que no juegue Ningún drago El segundo negro Para el gancho carne O el doble rojo Es lo mismo Porque igualmente Vamos a jugar Esta tierra Después si la necesitamos Pero Va a sumar ¿No? Va a sumar Bien sumado No sé si puedo usar La ficha de sangre Acá Me parece Medio ¿Dónde estabas Antes? Nada Tenemos que hacer así Me parece Amistad querida Es Descomunal Ojalá que no tenga dos ¿No? Pero No No Runeterra Tengo entendido Este domingo Tenemos un torneito De Runeterra Para cubrir También Runeterra Tengo entendido Que han tomado La decisión También Qué fuerte Bueno Si lo ponen Y suma Y robamos Una tierra Por lo menos Podemos atacar Con esto Para sacarnos El plan Hockard De encima De última Lo tenemos Que hacer En Runeterra También han tomado La decisión De dejar De darle Tanta importancia A los torneos Y van a empezar A ser Como A concentrarse Más En modos De juego Casuales No sé Si está 100% Confirmado Pero tengo entendido Que van a dejar De hacer También Van a dejar De lado Las coberturas De los torneos Pasa que ha habido Tanta crítica También con esa decisión Que no tengo ni idea Si la van a Dejar así o no Pero se ve Que Runeterra No estaba Como teniendo El impacto Que querían Con los torneos Y la escena Competitiva Hay Como que hay Muy poca gente Dándole bola Y parece Que van a ir Para What the fuck ¿Qué es esto? Una pena Si Runeterra Está muy bien Trabajado Muy bien Trabajado Wow Jugó el aparillo En partenergo Para bloquear La tierra Nada más Se lo ponen Imagínense El fludeo Que debe tener ¿No? Bueno Yo creo Que de esta posición Hacemos Kiki Y pasamos Nada más Nada menos Por el momento Esta tierra La guardamos Para descartarla Después con la habilidad Del Kiki Creo que no es necesario Usar la ficha de sangre Mientras tengamos esto Hay muchas chances Que el oponente Use otra parilla Para sacarse Encima Esto Si jugó una Para bloquear Probablemente tenga otra Dando vueltas Esa carta No la tenía En la mano El oponente Si no la hubiera Jugado antes Tal cual O sea Rayo tiene muchas cosas Con las que trabajar O sea No es que necesite Runeterra No es que necesite Necesariamente Que Runeterra explote Que esté como Super Tier Kaito Como te quiero Kaito Bueno Si podemos robar Cartas con Kaito Lo tenemos que hacer Me parece Eventualmente Usaremos el gancho carne En algún turno Que sea Como de alto impacto Acá me parece Que por el momento Porque obviamente Tenerlo en la mesa Ya para Para que el oponente No usa estos pinguitos Inesoportables No está mal Pero Flesh and Blood Ese directamente Ni siquiera lo he visto Ni siquiera lo he visto Está bien Hagamos así Eh Quieren hacer un lavado De cara A la economía Del juego Para que sea un poco Más free to play Y le estás preguntando Al dios del magic Avísame que te responde Cuando te responde Que nosotros sepamos La verdad que no es Eso no va a suceder En ningún momento Lo tude mucho Qué buena que es la animación De los shurikens De Kaito Acá es una belleza Realmente Bueno Podemos pasar el turno Directamente Quizá queremos Lootear ahora La tierra Lo que pasa es que Si vamos a usar el removal Por ahí no vale la pena Porque tenemos que gastar La ficha de tesoro Después Vamos a pasar ahí Realmente ¿No? Ah Esta semana Van a hacer un stream Ahí hablando De la economía del juego Mirá vos No esperaría nada Muy loco Sinceramente Estoy más Estoy más intrigado Por ver Qué van a anunciar A fin de mes Y a fin de mes Vieron que van a hacer El stream Sobre supuestamente La nueva estructura Competitiva Y todo Eso me tiene Un poco más Intrigado Ahí quizás Haya mejores Anuncios importantes Tal vez Bueno O sea No me voy a emocionar De antemano Pero ojalá Que tengan Las bombas Para tirar Unos anuncios De loco Eh viejo Siempre aparellon Era muy evidente Que iba a tener Lo ponente ¿No? Pero esto ya se acabó Ya pusimos una 2-2 Que la tradiamos Y ya descartamos Dos tierras Por dos cartas O sea Importa No nos importa Nada Es más Vamos a lutear Otra tierrita Acá Creo que tiro Esta tierra También Sinceramente Sinceramente Me parece Que puedo sacarla De la mano Quizás jugamos El primer gancho carne Porque además Estamos protegiendo El placewalker Podemos atacar Con la ficha Primero Imagino que Lo ponente Lo que hago En la apparition No es que se vean Chocarme de uno Nada más Por ende Nos ahorramos Un poco de maná Y quizás podemos Jugar otra cosa Este turno También Ponemos una ficha 3-3 O como mínimo Podemos jugar La tierra Gira Dejar abierto El remugal Para la tierra Del oponente También Tenía cero expectativas Y aún así Tampoco El anuncio Del cual Nada se esperaba Nada 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 hizo Nada anunció No Vamos a tener fe Por favor Tengamos fe En el asunto Bueno Ahora estamos Ambos Con gancho Carnes En la mesa Así que Los efectos Se contrarrestan Bajemos La tierrita Y habiendo hecho El gancho Carnes De uno Podemos Dejar abierto El remugal Sin gastar Las fichas De tesoro Está bueno El kaito Le tiene que ganar A esto Igualmente Una carta Por turno La verdad Que no Isa La verdad Que no Isa Es De nuevo Es una carta Que solamente La casteamos En un cubo ¿Se acuerdan Que la otra vez Cuando jugamos Cubo Teníamos la saga ¿Lo jugamos En vivo Ese cubo O lo jugué Fuera solo Uno Que Era un Ise Que había arrancado Para intentar Hacer Kiki Combo Pero que no encontré Nunca el Kiki Y el único No tiene artefactos El único Kiki Era la saga De Kiki Y fue un cartonazo Ahí Y hubo un partido Que logré Combiar Con la Con la Ay Dios Como estoy ¿Cómo estoy? Otro lado Es una abuela Flash Y obviamente Tenés que pagar Un mana Por cada copia Que pones Vamos a ir así Directa Uh Qué lindo Robo acá Vamos a pegar Primero por las dudas Por si la única Carta del oponente Que puede usar Es un removal Prefiero pegar Primero Porque si la hago dures Y la única carta Que tiene el oponente En la mano Para jugar Es un removal De estos Por ejemplo Me va a responder Con el removal De la ficha Prefiero haber pegado Fue muy buena Carta Esas pequeñas Cositas Uh Esas pequeñas Cositas Yo juego El dures Precombat Y me descompongo El tema Que va a tener así Gancho carne A la vuelta Así que no juguemos La rajila Gancho carne Número 2 Tenemos mana exacto Para hacer el gancho No Me falta una tierra No Esta cosa Es 5-6 Si Es que este bicho Es espectacular Y no poder matarlo Con esto Es bastante molesto Encima le vuelve esto A la mano Pero Tenemos dos robos Igualmente Nada mal Estoy pensando Que ponemos Una ficha Quizás No Pero arriesgamos Mucho el kaito No Vamos a ver así Está bien Gracias Teni Por ese Paraíma ¿Cómo va? Gracias por ese Resulto ¿Bien? No ¿A dónde vas? Pero se te vuelve La 3-2 A la mano Bueno La gente juega Caliente Hermano No te No